¿Qué es el concepto de amar? Existen diversas formas de amar, de entender el amor y de montar el amor hacia la pareja. Si tu concepto de amar implica sacrificarte por tu pareja o fusionarte con él, puede ser difícil para ti dar importancia a tus prioridades o necesidades o lo que quieres o decir lo que no quieres. También en lo que tiene que ver con tu disfrute y con el cuidado de tu salud sexual. Esto puede hacerte vulnerable frente al VIH y otras infecciones de transmisión sexual. También puede llevarte a perder autonomía y el control de tu vida. A sufrir abusos de poder o agresiones u otras situaciones que afecten tu salud y bienestar. Puedes valorar si para ti amar a alguien es compatible con cuidarte, decir que no a lo que no quieras, pedir lo que quieres, lo que te gusta, negociar el uso del condón o hablar de cualquier tema que para ti sea importante en tu relación de pareja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!